jajaja ¿Qué tal? ¡¡Uhhh! ¿Quién está en la zona? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Bueno, otra vez me llegó un paquete ¿Qué será esta vez? Vamos a ver Vamos a ver pues que es este paquete que me acaba de llegar de nueva cuenta Pero ahora no a Querétaro como hace algunos meses sino hasta Europa Central Vamos a ver ¿Qué será? ¿Qué podrá ser? Veamos Y ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Se resiste! A ver, vamos a hacer un close up de lo que podrá ser y nada menos y nada más que ¡Oh! ¡Pero cómo! ¿Otro libro? ¿Otro libro? ¿Y este de quién es? ¡Órale! ¡Del mismo autor! ¡Ja, ja, ja! Pero en esta ocasión es un libro de pura filosofía de mi amorcito del señor Kant Kant para el siglo XXI Escritos de actualización de un sistema filosófico ilustrado ¡Órale! Vamos a ver qué tiene este libro Vamos a ver sus contenidos ¡Chin, mano! ¡Otra vez el autor! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Está guapo! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Puárale! ¡Qué buena onda! ¡Ahí está! ¡Bien! Y... vamos a darle una ojeada a ver qué hay en esta ocasión Kant para el siglo XXI publicado en España en esta ocasión por editorial de trame y... ¡Órale! ¡Vamos a ver cuántas páginas! ¡A ver! ¡Órale! Más de 300, ¿no? Obviamente, si... si la bibliografía empieza en el 291 a ver... Pues sí, como 300 páginas 300 páginas de... escritas sobre Kant mi primer libro completamente filosófico ¡Qué buena onda! La verdad, estoy contento y este... y bueno, pues este... es el que voy a estar usando en mis clases ahora... a partir de ahora Este... ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! La verdad También se puede encontrar en Amazon pero en formato... no sé... sí, también en formato debe de estar en los dos formatos formato impreso y formato digital ahí... pronto les pasaré el link mientras tanto pues qué alegría, ¿no? ¡Qué alegría! Kant para el siglo XXI Actualizaciones de un sistema filosófico ilustrado ¡Qué buena onda! Es mi ídolo la verdad, este señor cambió mi vida por muchas razones me explicó muchas cosas que... yo necesitaba... saber... que atribulaban mi mente pero me las explicó sin metáforas me las explicó como necesitaba yo que alguien me las explicara o sea... de una manera... abstracta... eh... racional, ¿no? sin usar... metáforas las metáforas son bonitas la razón simbólica es muy bonita pero... pues algunas personas necesitamos conceptos abstractos para poder quedar convencidos, ¿no? para poder estar seguros de que sí entendimos las cosas entonces... este es un libro... pues este es un libro con una portada muy bonita a mí... el señor Kant el gran Cantinflas y... pues adquieranlo adquieranlo, leanlo y compartan también la noticia de que ya salió un segundo libro en... obviamente la publicación pues es... la publicación... fueron dos libros en un año pero... pues en realidad es el trabajo de muchísimos años de muchísimos años ser profesor y escribir parecería que van de la mano pero no van tan de la mano la edición crítica viene... con todas las citaciones que hago de Kant vienen en los dos idiomas español y alemán para que los lectores expertos pues puedan tener la oportunidad de comparar lo que Kant escribió con sus propias palabras y las traducciones que hice yo porque las traducciones las traducciones de las citaciones las hice yo... personalmente, ¿no? entonces... son... son diferentes a las que pueden encontrar en otras ediciones de Pedro Rivas o de Dulce María Granja y así... que son excelentes traducciones pero... pues... yo también tengo derecho a dar mi inversión de lo que Kant quiso decir, ¿no? eh... obviamente... cada traductor tendrá su estilo entonces... pues adelante, ¿no? chino un ojito Kant para el siglo XXI amigos...